Hay una expectativa muy grande en un entorno. Hay una expectativa muy grande, pero 17 puntos de ventaja y la legitimidad electoral histórica. Sí, pero muy consciente, pero muy consciente de que se viene a encontrar un lugar en ruinas. No estamos entrando a una casa limpia, recién pintadita que requerirá quizá por ahí un detallito. No, es una casa donde tendremos que destrozar las paredes, meter tuberías nuevas, meter electricidad nueva. La parte del cuarto de los niños que estaba hecha moscada, hecha giras, todo eso se tiene que recuperar. Es casi casi un trabajo de reconstrucción, no de pintura. Entonces, a la par de eso, también se le tiene que dar gobernanza, también se le tiene que dar paz a los honorenses y procurar avenidas de desarrollo. Entonces es una tarea que en lo personal es muy emocionante.